Y vamos a ver qué pasa por aquí. Y vamos a ver qué pasa por aquí. ¿Hm? ¡No se ve! ¿Quién está? ¿He hecho el hombre y el negro negro? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Pues por qué le voy a hacer la vuelta a llevar? Es que hay que ser tondo. Y ahora va a tocar lo que va a tocar, combate contra vos. Vale, vamos a darle. Vale, son cinco unidades que nos están rodeando. O sea que va a haber un montón de ataques por el flanco. Lo que tengo que evitar es atacar por la retaguardia. Que se producen con tres unidades atacando a la misma unidad. O sea, si mato dos unidades rápido y no separo mucho mis fuerzas no podrían tragar cuatro unidades ahora mismo. Aún así, dos ataques por el flanco sería bastante jodido. Vamos a ir eliminando a las que están en el exterior. Para así luego... A ver, si yo elimino a las... Había dicho antes juntarlas. Pero en realidad, si mando estos a la derecha y los otros a la izquierda. Luego, el comportamiento más obvio sería que las adyacentes se entraran en duelo. Y luego por último, el boss. Entonces no habría nada más que un combate por el flanco en cada lado. Si no, lo mato más rápido yo primero a cada unidad. O si aguantan. Y luego... En el turno 3 podría estar pegando al boss con todo. Vale, entonces, sortes de combate a la derecha. Artes místicas a la izquierda. Y espero que con los ataques por el flanco no me maten a las unidades. Me han interrumpido, hijo de puta. Me han interrumpido. O sea, ya mi estrategia... Aún así, esta unidad la mato directamente. Así que está igualmente bien. Ahí le interrumpo yo a él. Y ahora solo quedan 3. Segundo turno. Elimino a estos dos. Y puedo pegarle con toda el boss al siguiente. Al tercer turno, como he dicho. El plan inicial está todavía bien. Lo malo es que ahora me estaba metiendo el... Esperaba dos ataques por el flanco, así que está bien igualmente. Solo había sido un ataque por el flanco. Y el boss está en espera. Vale, entonces a ver la situación... Antes de que... Bueno, esa unidad está por el flanco. Vale, le puedo hacer un ataque por el flanco ya a la unidad que me ha atacado por el flanco a mi unidad. Así que... Artes de combate y místicas en... No, espera. What? No sé dónde estoy. Vale. Sí, lo había hecho bien. Artes de combate aquí. Artes místicas aquí. Y luego al boss. Vale, una menos. Ahora entonces no hay combate por el flanco. Pero él es... Mi intercesta de la mía. Bueno, no es una intercestión pero... Ha venido el hacer el duelo antes. Y ahora yo ataque por el flanco. Esta unidad se va a morir. Y me quedo dos contra uno con el boss. Suele ser lo mejor matar primero a los débiles para... Quitarnos... Uy, ahí sigue muy lento. Para quitarnos ataques de encima. Enemigos. Y luego darle con todo al bicho más fuerte. En muchos otros juegos suele ser mucho más recomendable matar primero al boss. Porque cuando matas al boss se acaba el combate. Pero en este, por lo que estoy viendo al menos hasta ahora. Es mucho mejor atacar primero a los débiles. De hecho, el boss se ha estado en espera todo el rato. Así que puta madre. Artes de combate y artes místicas. No tiene mucho sentido. O sea, mucho misterio. Las tres primeras introducciones han sido muy sencillitas en el momento. También porque tenemos a los jugadores generales de Athlum. Para cuando... hostias... Envenenados y... Y creo que como estaban juntos ha afectado a las dos unidades. Me ha quitado más de la mitad de la... Ah, no estaban juntos. Puta madre. Perfecto. Ahora cuando... Cuando... Lo que decía que... Cuando acabe en esta introducción no vamos a tener a los jugadores generales. Al menos no todo el rato. Si que lo vamos a tener, pero... En fin. Vamos a tener que hacer un grupo de mercenarios con lo que vayamos pillando. Y ahí si que va a estar más complicado. Empleas a fondo ahí. Creo que debería curar... Nah, si ataco debería morirse muy rápido. Así que artes de combate y las vamos a ver por culo. No voy a esperar a la cura. Aunque puede ser... Mierda. No estás atento. Aunque puede ser fatal ahora. Si no lo mato. Si que lo mato. He hecho bien. Y creo que se va a venir Estenita. Así que ya soy lo que toca. Voy quitando... Vale, todo estoy bien. Voy quitando mi horrible cara. Y vamos a ver que pasa por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. De mientras voy a ir pillando una cosa. Que vamos a ver. Vale, vamos a ver. Y ya, corral. Vamos a ver. ¿Qué pasa? No. No lo sé. No lo sé. Lo que pasa con alguien de mi hermano. No lo sé. No lo sé. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Mola bastante, sobre todo cuando Ahora no, porque es el principio Pero cuando tengamos unidades y demás Pero hay cositas como la misión Secundaria, que es en plan, me podías haber ahorrado Esto, o sea Me teletransportan directamente al sitio Y el pavo está delante, vale Tal vez debería esperar En Nazlum, pero ya que estoy aquí ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Una carta para mí Dices que una chica Mitra te pidió que me la dieras Una mona, si no he conozcado ninguna chica Mitra, en fin, gracias Hace tiempo que me escribía con una persona Que quería de verdad, pero un día dejé de recibir sus cartas Nunca supe por qué Con las ganas que tenía de conocerla Y es relevante todo esto Supongo que debería volver a hacer un día a esa chica Mitra que le agradezco el detalle Misión Y no solo eso, sino que ahora no se transportan De vuelta Misión secundaria totalmente Prescindible, pero vale ¿Has podido entregar la carta? Oye Dame 100 de pasta Que tampoco es demasiado En este mundo hay mucha gente que necesita que le echen una ma... Ah, bueno, es una introducción a las misiones Pero vaya gilipolle de introducción Si te encuentras, escucha lo que tengan que decirte Nunca olvides que ayudar a los necesitados es la mejor forma de ayudar a su novismo No necesariamente Ante ti existirá un camino que templará a tu carácter y te revelará nuevas experiencias Unas buenas y otras malas Conocer a muchas personas después de desagradar su vida por ti Y otras que te traicionarán las primeras de cambio Más de las segundas que de las primeras Seguro, pero bueno Descubrirás verdades eternas Historios y olvidades Miedos ocultos Esperanzas como en montañas Odios ancestrales Pero estos recursos de acompañar siempre te permitirán crecer como personas Eso es verdad Sé que lo que verás siempre en el corazón Y sé que cuando llegue la hora de la verdad te ayudarán a decidir tu propio destino Espero que volvamos a vernos algún día Yo espero que no Y de hecho creo que sea al 100% que no Así que que te follen Esto básicamente era una introducción a la misión de secunderas Pero lo podían haber hecho de otra forma Y aquí está la misión que yo decía No era este pavo Pero casi Era este Si hacemos la misión del voucher en este Luego al final nos le van a dar como mercenario Y para empezar es un mercenario bastante interesante Pero antes de hacer esto Vamos a ir al gremio Este que no me acuerdo como se llama A ver que mercenarios están de problemas Para reclutar Que creo Jurar que eran una puta basura Los catalanes al principio Pero que era lo que había Vale Justo aquí Al La puerta del gremio Te gustaría ampliar el grupo Yeah Macgrady o Oaks El Oaks este me caía mal No sé por qué Y el Macgrady también Pero creo que voy a tener que reclutar a unos 100% De hecho Dame el Macgrady Que creo que era mejor Aunque lo podía haber mirado en las estadísticas Espero que lo follen El Oaks era malísimo Si no recuerdo mal Pero creo que para llenar mi grupo Me parece que necesito incluso los dos Necesito los dos A que te follen Ahí ya está Luego a esta gente los podemos desmovilizar y demás Les pagamos para reclutarlos Pero luego cuando tengamos el grupo lleno O lo que sea Si nos molestan Porque son demasiado malos Porque estos dos son demasiado malos Los podemos desmovilizar Y Y contratar a otros y demás Vale Vamos a A crear la unidad Ahora estamos por nuestra cuenta Solo tenemos a Rush Y hemos contratado dos mercenarios más Creamos Solo tenemos dos posiciones ahora Iremos aprendiendo más estrategias Y más tácticas Y demás Conforme vayamos avanzando en el juego Y las vayamos pillando Las podemos aprender también Sobre la marcha Haciendo una movida No recuerdo como era exactamente Pero también las podemos coger De cofres del tesoro Las Las formaciones Para empezar vamos a hacer almenar Porque no hay Gran cosa Y ahora Buena parte de las estadísticas De la formación Depende de la colocación De los integrantes Por ejemplo Si coloco a Loux Que creo que era más mago En la posición Que cojones En la posición 5 Me suben los PV A ver Aquí dicen 556 de PV 26 PM 31 de poder Ofensivo Si le quito Mirad Si pongo a Loux En la fila trasera Me baja el poder físico Me sube Los puntos de vida De la unidad Porque obviamente Hay un integrante más En la unidad Pero me baja el poder físico Y me sube El poder mágico Y DM era No recuerdo lo que era Destreza mágica Me parece No tengo ni puta idea Y no sube los puntos de acción Y lo que si que sube siempre De no tener Una unidad A tener una unidad más Son los puntos de vida Del regimiento completo Y los puntos de acción Pero en cambio Si ponemos Por ejemplo En una unidad En la que tengamos Integrantes La mayoría físico Ponemos a un mago Va a bajar el poder físico De la unidad Que es lo que pasa Por ejemplo Aquí ahora Tenemos al McGrady Con 38 de poder físico En la unidad En total Que solo la integra él Metemos al mago Y nos baja el poder físico Entonces ¿Dónde está? Podemos hacer Dos unidades Podemos hacer Una unidad con RAS Y otro O con RAS solo Y luego los otros dos aquí Pero creo que lo mejor aquí Para tener Unos puntos de vida De la unidad Y puntos de acción Elevados Va a ser Hacer solo una unidad En vez de dos Con todos los personajes Que hemos pillado Así que vamos a cambiar La formación De hecho Me ponía que había Aprendido formación Almenar 2 O algo así Probando formaciones Creo que aprendías otras Aparte de Cogiendo las del Cofre del tesoro Pero no tengo ni puta idea Vale Yo lo que quiero es Aquí Vale En la primera fila Si ponemos a Magrady Sube todo Poder físico Defensa física Poder mágico Los P.V. y los P.A Puntos de vida Y puntos de acción Y si ponemos a Ux Ahora aquí También sube todo Porque Tenemos Fila delante Vale Cojonudo Vale pues lo vamos a dejar así Posición almenar 3 Hemos aprendido Por la formación Que hemos hecho Entonces Esto es una Formación almena 3 Vamos a pillar La misión Que os he comentado Porque esa La recuerdo 100% Que nos da luego A ese pavo Que ese pavo Creo que varía 4.000 monedas En el gremio Así que tenemos que Ahorrar también pasta Hablamos con el Boulson Y vamos a ver Que nos dice Buenos días muchachos Me llamo Boulson Y me gano la vida Haciendo el trabajo Sucio de los demás Es un puto mercenario Podría decirse Eso es Que soy un mercenario Pero nunca me ha gustado Esa palabra Tú también tienes pinta De haber estado En unas cuantas peleas ¿Verdad chicos? Empezó ayer El gilipollas este El ras Me refiero Se te nota en la mirada Tienes que haber estado Al borde de la muerte Y ver el vídeo Para contarlo Sí y no Seguro que no eres Un guerrero cualquiera Es un gilipollas Una aristocrata Me ha contratado Para llevar a cabo Cierto trabajillo Pero si te tengo Una tarea un poco peleuda Para uno solo El caso es que Estaba buscando un ayudante ¿Qué me dices? ¿Te gustaría echarme una mano? Yeah Ya sabes que Lo que dicen de la gente De sangre azul Otra cosa no Pero pagar pagan bien Eh Claramente esa Si me gusta Ya sabéis el vídeo Que tenéis pinta De ser un hombre de verdad Así que vamos a ir A las cavernas de Ghastlin Y vamos a encontrarnos Con algún que otro enemigo Por ahí De acuerdo Pues termina lo que tengas que hacer Y reunirte conmigo Las cavernas de Ghastlin Y allí te contaré los detalles Puta madre Y lo de Reúnite conmigo Cuando tengas lo que Cuando hagas Lo que tengas que hacer Nada Porque te transportan ahí Directamente O sea No No tenemos opción Una vez pillada la misión Vaya Por fin has llegado Muy bien Déjame que te explique En qué consiste este asunto Nuestro cliente Es una aristocrata Cuyo hijo Vino a jugar a estas cuevas Y acabo de recordar Cómo es el hijo Lo vamos a ver ahora El problema es que Aún no ha regresado Hay momentos del día En que estas cavernas Serían de monstruos Es posible que el chaval Se perdiera tratando De que se escondese de ellos En cualquier caso Nuestra visión es encontrarlo ¿Qué pasa? ¿Es algo más emocionante? Tú dirás lo que quieras No sé leer Pero esto no es un trabajillo Que esté al alcance De una simple niñera Ese chaval No es más que un crío Vamos a ver cómo es el crío Vais a ver El crío Qué tamaño tiene El hijo de puta Y además parece que es un boqueso Más bien de brucho Sus padres están preocupados Y con razón Y vamos a ver Acabo de recordar también Cómo son sus captores Flipas Vais a verlo ahora Por si fuera poco Se dice que estas juegas Sirven de refugio A unos bandidos Con muy malas pulgas Si se encuentran A los rapazantes con nosotros Se lo van a puto cargar A lo mejor será Que se lo empiega más ¿De acuerdo? Venga Pónganos en más Ya cojonudo Ahora Una unidad invitada Se incorpora al grupo La unidad de Paulson No podemos hacer Que se incorporen más Soldados a esa unidad Porque es una unidad invitada Y tampoco podemos Controlarla Porque es una unidad invitada Esto va a ser una mecra Y se va a repetir Más adelante Mucho más Vale Entonces Tenemos a la unidad de Rush Que No he querido hacer Dos unidades separadas He querido Mezclar todo el poder De mis tres soldados En una sola unidad Para tener más puntos de vida Y la unidad invitada Que se va a morir por su cuenta ¿Qué va a pasar con la unidad invitada? Que como no podemos Bueno aquí Dos unidades invitadas Que se unen en el grupo Todo por cuenta propia No podrás darles órdenes Así que tendrás que ayudarlas Como mejor puedas Y a eso me refería Como se va a morir Como les sale a los cojones Vamos a tener que Cubrirle Flanquearle Y demás Hacer que no se lleve demasiado Focus Porque si no te la matan Etcétera Así que para que No maten a la unidad Aliada Muy probablemente Mucha vez Vayamos a tener que arriesgar La unidad nuestra La unidad de Rush Por eso En vez de hacer dos unidades Con los soldados Que tenemos ahora mismo Mejor hacer una sola unidad Y concentrar toda la vida 869 de vida Para así poder tanquear Y demás Y quitarle al Boulson Enemigos de encima Vamos a atacar con artes Estos eran débiles Al combate físico Así que artes de combate Y Boulson Que haga lo que Le saca de la polla Para tomar por culo uno Y espero que Boulson Boulson metía bastante Vale más que en un duelo Menos mal que No ha sobrevivido El El del primer duelo Porque hubiera sido Un ataque por el flanco En mi contra Vale Easy peasy En ocasiones Es posible que le hagas Personajes en tu grupo Te piden que Eso yo sé que Ciertos artículos Para mejorar su equipo Vale Eso se lo quiero llevar En low Pero No se lo quiero dar No se lo quiero dar Así que le fuegan Que se enfade Da igual Muchas veces te piden Estos objetos Para mejorar su equipo Mejorar sus armas Y nada Pero si ves que El mercenario Que te pide las cosas No le vas a volver a utilizar Como yo a low Este pues no le voy a dar Mis objetos Prefiero quedármelos yo Vale Lo de la izquierda Ya pillé todos los objetos Que había por ahí Así que no tiene sentido Siguen pillados En esta nueva estancia De la caverna Gaslin Con respecto a la anterior Así que simplemente Tenía que ir por aquí Una misión muy corta Pero ahora Vamos a tener un combate Contra vos Bueno Soltadme Soltadme Quiero ir a la casa Socorro Vamos a ver al crío Cállate la puta boca Esa Será posible Venga Rask No sé qué No sé qué ponía O sea Seguimos en el principio Sigue siendo todo muy cortito Muy sencillito Muy fácil Ese objeto estaba pillado Ya de la otra vez Que vino por aquí Y este Es el puto crío Un puto llama Enorme gigante Socorro Y estos son sus captores Son unos Q7 O como se pronuncia Esa mierda Que le sacan 20 cabezas El llama Pero bueno Tío Será mejor que lo dejemos estar La idea era secuestrar a un crío No un mostrante de 2 metros Ciertamente Eso digo yo Nos va a hacer papilla ¿Cómo vas a pedir un rascate por él Si nos puede aplastar con solo mirarnos? Porque soy un cobarde Y no va a atacar Pero bueno Caderte una puta vez A mí me dejaron que era Que el hijo de uno de los ricachores Se había escondido aquí ¿Cómo iba a ser el que era un puto llama? Que ese mocoso indefenso Era un llama Esto va a quedar mal Rask Tenemos que ayudarle Yeah Podrías contestar al niño o al secuestrador Porque Bueno Pero bueno Humor de juego Supongo Vale Esto es un combate contra vos Vamos a ver cuántas unidades tiene Tenemos que mantener a Bowser en vivo Y también hacer lo posible por no morir yo Porque GG Son dos unidades Vamos a pegarle al jefe de los Voy a pegarle como siempre primero al A la unidad más débil Para debilitarla Y luego poder hacer ataques por el flanco al líder Así que Vamos a eliminar primero a A la morralla Y luego pegaremos al gordo Místicas Y Bowser seguramente se va a traer con lo que más cerca tiene Que es el WTF He tocado algún botón para meter un turbo ¿Qué cojones? Ah No sé qué botón he tocado Que se me ha puesto en modo turbo What? Ah, hostia Vale Pues esto es importante para cuando los combates se hagan muy tediosos Lo voy a poner de momento en no Pero cuando aburra Lo voy a Lo meteré más adelante Vale Vamos a atacar con artes místicas Y Boulson Espero que Que me aguante Hostia He dejado el turbo puesto parece De hecho Modalidad turbo No Vale Hemos eliminado la morralla Así que ataque por el flanco al boss No tiene O sea No tiene mucho misterio Seguimos en el puto principio Como les llevo diciendo 20.000 veces ¿Por qué se me pone el turbo? ¿Qué joder? Y han matado al puto Boulson Ahora que lo veo Vale Si Lo Si lo pongo No se pone en modo turbo Así que lo voy a poner en sí Para que no se ponga el turbo Vale Gilipollazo Omni ataque Y debería palmar ya Lo único es el cargador El Boulson Creo que no tiene repercusión En Si No tiene ninguna repercusión Y si Lo hemos hecho Ah Gracias señor Estaba muy asustado Vale Ya pasa todo No se que Vale Una misión sencillita Para conseguir el Boulson Ras Voy a llevar a este pequeño A su casa Pequeño de mis cojones Me lo voy a buscar Me voy a dar Tu paquete Tu parte de la recompensa Nos vemos dentro de nada Entonces Vale Ahora Llegamos a Azdum Nos da la recompensa Que nos trae otra parte Directamente Pero bueno Y lo podemos reclutar En la mierda De los Del gremio Que nos va a costar 4.000 de pasta Pero creo que La parte de la recompensa Era bastante suculenta Así que bueno Buena trabajo muchachos Si yo llegase por ti No se No se Si hubiera podido cumplir Con las 7.000 Yo digo yo que no El padre de la criatura Se ha puesto Que me ha pagado El doble de lo acordado Sabes Toma aquí Tienes tu parte Aquí ni Oh Que era mucho Tomás Vaya puta basura Que sorpresa más agradable Con esto Podría hacerle Un buen regalo Segundo necesitas Que te eche una mano Pásate por la sede Del gremio Y pregunta por mi Ahora que somos coladas Te ayudas Si lo necesitas Vale Pero Ahora que somos coladas Me ayudarás Si te pago No si lo necesito Así que Y creo que era bastante caro El pago este Vamos a mirarlo Vale Vamos a ir al Puto gremio Que estaba por el otro lado Y tengo que ir Un momento A rellenar La puta garrafa De 5 litros Que ya me la he petado Así que vamos a reclutar El pago este Espero tener pasta Y haré un pequeño Parancín Para ir al puto baño Para ir a beber agua También Recrutar personaje 2800 Lo recordaba más caro Recrutamos al Baulson Y lo vamos a Ahora Ahora si que podríamos Hacer dos unidades Una con Baulson Como personaje principal Y la otra con Rash O Dejarlo Simplemente En una sola unidad Con los cuatro dentro Que es Creo lo que voy a hacer A What Vale El máximo de las unidades Son de tres O sea Nos obliga A hacer O viene una unidad De tres Y una de uno O dos unidades De dos Esto más adelante Se irá desbloqueando Los límites Tanto el máximo De unidades Como el máximo De personajes Por unidad Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Como Baulson Va a ir de físico Voy a dejar Vamos a disolver La unidad Y vamos a Hacer una Con Saeta de Azlum En la que Rash Va a estar aquí Y Oax Va a estar En la posición Posición de atrás 590 con 23 De poder mágico Y esto va a ser Una Vale Saeta de Azlum 2 Esto va a ser Una unidad Para artes místicas Y voy a hacer otra Con Set Con Con Almenar Con Baulson De centro Y Coño Puta mierda Y el pavo este What? Ah Hostia Vale Ah No es que Pueda Claro El máximo De personajes No es para la unidad Es en general Hostias Vale Nada Entonces Lo que tengo que hacer Es quitar al Vamos a disolver Todas las unidades Lo que tengo que hacer Es quitar al Oax Y simplemente Meter una unidad De físico Con El McGrady Y el Y el Bolson Así que disolver Vamos a crear Una Posición almenar Con Rash En el centro McGrady Y Bolson Y ya está 192 32 De poder físico Cojonudo Vale Pues artes Artes De combate Entonces Con esta unidad Y también Como Rash Tiene Algo aprendido De artes místicas Puedo curar Con Si llega el momento O con artes De objetos Pero bueno Vale Vamos a Ya hemos acabado Por aquí Así que vamos a Continuar Y creo que Para continuar No sé si En la taberna Nos dan alguna Mision más Pero creo que Tenía que salir Al mapa del mundo Y explorar Un poco Por fuera Que creo que Nos daban Alguna localización Nueva O algo así Aún así Voy a Vale Aquí en la taberna Ya de momento El tabernero Tiene algo De información Importante Vamos a ver Que nos dice Por cierto Conoces Zeraprales Que va a ser La siguiente La siguiente Zona A la que ir Si nos hablamos Con el tabernero Creo que Cuando salimos Al mapa del mundo No se nos descubre La zona En cambio Si hacemos esto Si Es el estado Sobreano De Azlum Está al noroeste En los límites Del continente Azlum O sea El El marqués De Azlum Está supeditado Al Al Creo que era Al conde Zerapalais O algo así De Zerapalais Así que Es vasallo Suyo Básicamente Vale Ahora si que Podemos salir Al mapa del mundo Y se nos descubrirá La siguiente zona La que nos acaban De decir Justo ahí Así que Podemos continuar También podríamos ir A entrenar En cuanto Cuando queramos A las Cabernas Que las tenemos Al arruinar De castillo De robelia Y la llanera De llaman Creo que estaba Bloqueada Porque era lo del Prólogo Y abre Salverde También Pero podemos Continuar En Zerapalais Lo que yo voy a hacer Es ir un momento Y vamos a la siguiente zona Directamente Y aquí Va a haber Varios comerciantes Va a haber Varios Sillas Que Podríamos hacer Pero creo que Voy a intentar Ir al grano Lo máximo posible Nuevas Reikias Como Ya se podría Estar viendo Ahí Pero bueno Vamos a Hacerlo Imprescindible Y creo que Aquí Había Ahí Más adelante A la derecha En el mapa Había algo Importante Que es Esto Aquí Ese Ese Bichín Luego Lo vamos a Tener Va a ser Va a ser Importante ¿Me va a salir Este El bicho? Ese bicho Básicamente Es una puta Excavadora No va a servir Para picar En la mina Bueno En la mina En cualquier sitio Un ladrón Pero si aún no He abierto el taller Todavía no tengo Nada que robar Nada No era eso Bueno Un cliente No te La tienda No está lista Veamos Lo primero Necesito Es un poco De metal ligero Ya me cubre Eso más adelante Eso es La de visitar La taberna Vale Cojonudo Todo esto Esa bicha Y nada Importante Y este diálogo También es importante Es una guerrera Que se parece Misteriosamente Muchísimo a Emma ¿No? De hecho Lo dice Rush Abuela Te he confundido Con otra persona Es clavadísima Sea posible La próxima vez Comprueba Que estás hablando Con la persona Correcta Antes de abrir Esa boca Es gilipollas Lo siento Dejad Que no vuelva Repetirse Vale Era simplemente Hacer eso Pero eso era Relevante Para luego Más adelante Se irá viendo Vale Terminamos de Investigar la avenida De Grant Y llegamos al Distrito Lamberro Donde está El gremio Y la taberna Si seguimos Investigando por aquí Eventualmente Llegaremos a Creo que aquí No había castillo Pero sí que había Un templo O algo así Vale Aún así Lo más importante Va a ser ir a la taberna Aún primero Voy a ir al gremio Creo que Esto es El gremio Eso es Voy a ir primero No, el gremio Va a ver Que hay un mercenario Slim por aquí Aunque con el límite De tres Que tenemos ahora Voy bastante jodido Tengo a Lokes Ya chupando banquillo De hecho No hay nadie Para reclutar Puta madre Vamos a la taberna Y vamos a ver Que nos encontramos ahí La taberna Está por aquí Vale Vamos a ver Que misión Esa que mi formación Tienen por aquí De momento Uno en rojo Y en el segundo piso Creo que había Una misión secundaria También Voy a mirarlo Antes de nada Juraría que estos dos Nos dan una misión Más adelante Parece que por el momento Todavía no Y por aquí Hostia Que raro Supongo que Cuando hable con la de abajo Ya nos darán más misión Por aquí Porque aquí había un montón Vale Si Cuando haga lo del Lo del puto De excavador Esa mierda Dentro de poco Abríme en mi taller Pero estoy preocupado Por mi falta de experiencia La verdad es que No tengo mucha confianza En mis habilidades He intentado practicar Con mis propios componentes Pero Al ser tan solo Una prueba No he conseguido emplearme Tan a fondo Como debiera Podríamos Echarme una mano No sé ¿Crees que podría ser Me algunos componentes Un poco de metal ligero Me vendría A la marrilla Para poner a punto Mis datos Esa artesanía Yo no puedo Más almirar ciudad Porque tengo que preparar La inauguración Pero si me consigues Un poco de ese metal Creo que tengo Ya me parece No tengo más que buscar Un punto de recolección Vale No tengo porque necesito Encontrar un punto de recolección Y tener el bicho excavador Ese Tiene más o menos Este aspecto O sea Básicamente Un punto que brilla En medio de las zonas Esos decedios Indican el lugar Más adecuado Para buscar componentes Entendido bien Una cosa más Supongo que tienes herramientas De recolección ¿Verdad? No Como no tienes Pero nos vamos a encontrar Una herramienta viva Entonces sí que tenemos Un problema Yo no puedo Estar de las mías Porque son un herencio familiar Lo podemos hacer Y aquí viene La puta excavadora Por guionazo de la hostia Vale ¿Tú otra vez? ¿Te interesa los puntos de recolección? Qué casualidad Y esas carras parecen hechas Para escarbar Creo que esta Que tu guía está deseando ayudarte ¿Cómo lo ves? Lo veo un guionazo de la hostia Pero sé Estupendo Entonces Hasta pronto Vale Básicamente este pavo También Le va subiendo El nivel de habilidad Conforme Vamos Excavando En las distintas zonas Y va pudiendo Escavar mejor No recuerdo exactamente Cómo funciona Esta mía El señor Garra Se unido tu grupo Gracias a esta vizarra Que tú ahora Puedes buscar tesoros En los puntos de recolección Que encuentres A lo largo de tus aventuras Cada vez que entramos En una zona nueva Tenemos un determinado Número de usos Del pavo este No lo podemos usar Eternamente O sea que Si por ejemplo Una caverna es muy larga Igual tenemos Siete puntos de recolección Lo suyo no es Gastar todos los usos Del señor Garra Este mierda En el mismo punto Depende El contador de poderío Garra Le indica cuántas veces Puedes excavar Del señor Garra En busca de tesoros Cojordo Vale Vamos a Coger el metal ligero Para la misión secundaria El pavo este Y luego A ver si puedo ir Aumentando mi número De mercenarios Y de Y de unidades No he llegado A ninguna de las dos Que lujones A ver Gilipollas Ahora Casi Casi me da la mil Cabrón Vale Solo tengo una unidad Ahora Porque no No me da para más Así que De hecho Debería haber atacado Con artes De combate No místicas Pero bueno Hostia que mal Joder A mi si se lo carga Pero Lo he hecho horrible Eso Vale Artes Solo me da Místicas Ah Porque Rush Es el Principal De esto Supongo Pero Si no No sé Voy a atacar Normal Se morirá De igual Debería aprender Artes De combate Con Rush Creo que esto Lo tenía Segador Y ahora Si no Me dejó Utilizarlo El puto Oak Siempre quiere robarme El hijo de puta Vale Que te follo en Oak Si le voy a desmovilizar A ese Más pronto de tarde A ver Creo que Aquí había un punto De extracción A la derecha Ahí está Justo Metal ligero Que era lo que vine a buscar Y No me dejan Avanzar más Ni excavar más Porque Ese era el objetivo De la misión secundaria Estamos empezando Y de momento Todo es demasiado simple Demasiado Instructivo Digamos Luego ya Se irá Complicando un poco El juego No sé El metal ligero Bien Por fin Podré ponerme A practicar Millones de chico Te debo una Y nos da Mil de pasta Esta puta madre Bueno Cuando puedas A la testición De meteoros En la avenida El gran Te estaré esperando Y a partir de ahora Están teniendo Todos los puntos De recolección Esto era Básicamente Una misión secundaria Muy simple Para Para introducirnos Esta mecánica Buscaros bien Y si encontrarás Los hay por dos partes Lo he dicho Hay que Administrar bien Los puntos Que podrían agarrar Que tenemos Con los señores Porque si Si hay Siete puntos De recolección Y tenemos Tres Puntos De poderío Agarral De estos Si lo gastamos Todos en el mismo Punto de recolección Nos vamos a quedar Sin Sin saber Que hay en los demás Y hay objetos Muy buenos Podemos encontrar Cosas muy buenas Ya después O ¡Suscríbete al canal!